Integrantes del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas lamentaron que no se tenga un combate efectivo con los incendios que afectan esta zona, en donde comuneros y brigadistas hacen lo que pueden sin el equipo necesario ante la gran devastación que se tiene en la región. El coordinador regional de este comité, Miguel Ángel García, afirmó que esta es la región con mayor diversidad ecológica, con diversos ecosistemas de gran valía. Explicó que el primer incendio se registró el 24 de marzo en la zona de Benito Juárez, el Trébol, que es la porción central de los Chimalapas, pero también en las Yeguas, la Cumbre, Cerro de los Guayabitas, estimándose una afectación de más de 10 mil hectáreas, principalmente de pino y encino. Pero también en la zona del Cerro de las Guayabitas, entrando a la zona de Loma Larga, se adentran los incendios a los bosques de niebla, una zona donde se mezcla y se tiene la transición del bosque templado y la selva y debería haber una alta humedad porque la mayor parte de los meses se encuentran cubiertos de niebla. Lamento que se tengan afectaciones en esta parte de los bosques de niebla, que son ya muy pocos en el mundo. Las condiciones son muy difíciles y complicadas e incluso los municipios que han invadido el territorio y hasta se sumaron al combate de los incendios. Aunado a ello, se han enviado helicópteros que no tienen las características para lograr combatir los incendios y se les adaptó literalmente cubetas que no solventan los problemas que se tienen. Dijo, indicó que si no se hace nada para solventar esta situación, se van a tener afectaciones muy graves ya que la seguía permanecerá hasta mediados del mes de mayo, temiendo que sucedan situaciones como en 1998, cuando se tuvieron 68 frentes de fuego en Chimalapas, 18 en el corazón de la selva. Reporto para Noti 13, Iván Castellanos.